Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Un cambio sorpresivo en la ASFI? ¿Y a quién han destituido? A Reinaldo Yucra, el hombre que tuvo el valor de confirmar la escasez de dólares en el país. ¿Pero qué pasa, señor Arce? ¿Se le está desmoronando la farsa de que no hay crisis económica en Bolivia? Cambiar de autoridad no va a cambiar la realidad. Necesitamos soluciones reales, no más parches. Exigimos una reactivación económica que genere empleos, que levante las restricciones de las exportaciones. Queremos ser, no parecer. ¡Basta de mentiras, señor presidente!